Música Buenas tardes a nuestras sierras. Buenas tardes a tantos animales que disfrutan de ella. Casi siempre se le ha representado como una mujer. Buenas tardes a nuestras sierras. Buenas tardes a nuestras sierras. Música 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 Este premio, el Premio Regional del Medio Ambiente 2018 corresponde a la Fundación Global Nature. Recoge el premio Eduardo de Miguel Vasco Echea, director gerente de la Fundación Global Nature. Música 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 Música